Creo que el espectador debe ver el tiempo entre costuras, si le apetece, porque es una historia llena de amor y donde la voluntad y escuchar el instinto está por encima de lo establecido, de las normas, de la moral, de lo que esperan los demás de ti. Creo que es una serie en la que todos hemos trabajado como si fuera el último día de rodaje y eso se nota. Pues con mucha satisfacción porque piensas, va a ser muy difícil poder trabajar en otro proyecto en el que puedas estar tan involucrada y en el que puedas seguir toda la línea argumental de forma tan cercana y también con responsabilidad porque no sabes si vas a aguantar todo el volumen de trabajo y se convierte en un reto profesional y personal. Sí, hemos podido trabajar en las localizaciones reales y eso ha sido una maravilla. Pues el recuerdo así como más característico de Marruecos era como que la palabra silencio no tenía ningún sentido. Era silencio y Marruecos es como un lugar lleno de música y lleno de vida en todo, en los susurros, en los animales, en los cajones de verduras, en los cestos de especias, está lleno de música. Entonces todo, todo está lleno y cuando se pide silencio, no hay silencio, no hay quietud y a veces era complicado rodar por eso. Con muchos nervios, con muchas ganas de que de verdad se viera porque llegas a dudar y dices a lo mejor nunca sale y este trabajo, pues llegas a pensar, bueno, pues por lo menos lo he hecho y ha merecido la pena para mí misma. Pero dices, quiero que la gente lo vea, quiero que todas esas personas que me preguntan lo vean y me digan, oye, pues se parece a la novela o no se parece a nada, no sé, que eso que has hecho pensando en los demás, que llegue a los demás, que no se quede en la cocina y cuando te enteras de que va a salir, respiras de alivio y dices, ya va a haber una fecha más o menos, sé que es octubre y por otro lado te entra toda la presión de la expectación vuelve, hay tiempo de espera, la gente está ansiosa y piensas, ojalá que no defraude, ojalá que guste y que la gente lo goce. Bueno, pues yo invito al espectador a que vea El tiempo entre costuras porque es una serie hecha con todo el amor y con todo el corazón y creo que va a enganchar con todo el instinto vital que tiene el ser humano y creo que es una serie que es muy, 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 muy positiva para estos tiempos en los que necesitamos tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante y de creer en nosotros mismos. Pues un saludo y un beso muy, muy fuerte para mi zona TV, os invito a ver El tiempo entre costuras, ojalá que os guste mucho, que disfrutéis y gracias.